Hola chicos, bienvenidos a Noticia en Pijama Siempre intento hacer una noticia positiva, una buena noticia Pero la verdad es que hoy yo me acosté pronto y me he despertado con una noticia horrorosa Y es el fallecimiento de John Paul Leon El ilustrador, artista, dibujante, hace cómics Bueno, su última obra más destacable siempre la van a poner como el Batman, criatura de la noche Por esa cercanía de identidad secreta Pero yo siempre me acordaré de este tío cuando lo descubrí en otros lugares En Tierra X, en Paraíso de X O cuando su extrañísimo... Porque era muy peculiar cuando lo conocí, estilo... Que se aparecía Dominique Edwards y todo esto aparecía por ahí Ha estado en madre pánico en las últimas cosillas Así un poco que han ido llegando Era un artista muy diferente Al que le encontraba el negro Y el gran contraste entre negro y blanco Un mamo de las sombras Y nos ha dejado a la Tristemente joven Edad de 49 años Y es algo que... No quiero que todos nos pongamos... Quiero celebrar el hecho de que es un gran autor Que va a dejar marca, va a estar y su estilo es inconfundible Y se merece un aplauso y un gracias Y un ya los veremos Así que... Ya nos veremos, John, cuando toque Y decir que hemos llegado a los mil suscriptores en el canal de YouTube Lo que significa que con este vídeo bajaremos otra vez a 990 y algo Gracias a todo el mundo Gracias a todos los que hayáis ido suscribiendo Y recordad que siempre lo que digo Somos poquitos pero bien avenidos Y seguiremos hablando de cómics Y siempre os lo digo Recordad en los comentarios Dejad si queréis que hablemos alguna cosa Porque quiero hacer reseñas muy, 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 muy breves Cortitas, cortitas, cortitas De menos de 5 minutos Para poder hablar de cualquier cómic Y a ver lo que podemos hacer Así que chicos En un día que es triste Para empezar Cojamos los cómics de John Paul León Y disfrutemos de un tío que nos dio Muchas cosas buenas Es un buen día para ser fan de John Paul León